El grupo socialista en la Asamblea ha vuelto a aprovechar una de sus interpelaciones en la sesión de control al Ejecutivo para denunciar la falta de transparencia que existe en la contratación municipal. Sin querer entrar en responsabilidades judiciales o políticas, los socialistas han dicho buscar tan solo un cambio de modelo que evite esta situación tan frecuente, denuncian en los contratos del Ayuntamiento. El Gobierno ha defendido, por el contrario, que ya ha adoptado medidas de autocontrol que garantizarán una mayor transparencia, negando, por tanto, que sea necesaria la creación de una comisión de control y vigilancia de la contratación. Y en cuanto a los contratos menores, bueno, hoy es indudable, es innegable, que hay un halo de duda sobre la gestión de este tipo de contratación, un halo de sospecha, un halo de duda sobre si se están llevando a cabo el fraccionamiento, y, por tanto, la división en pequeñas partes de contratos de mayor cuantía para adjudicarlos, eludiendo los requisitos mínimos que exige la legislación para darlos a dedo. Bien, la base de ejecución número 34 de estos presupuestos que vienen recogidos con respecto a los contratos menores, lo que establece es que para los contratos menores de cuantía inferior a 3.000 euros, a 3.000 euros en servicios y suministros o superiores a 6.000 en materia de obras, también llevará aparejado, aparte de los requisitos legalmente establecidos, como he dicho antes, que era la aprobación del gasto y la factura, llevará también aparejado el informe de necesidad de la contratación, y en caso de las obras también llevará un presupuesto de obras, y también se solicitará el informe de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. En el tema de la contratación pública se puede tener una doble visión. Usted ha hecho una visión muy restrictiva de lo que debe ser la contratación pública, diciendo, mire usted, yo me quedo en el cumplimiento de los requisitos mínimos que me establece la legislación. Y ahí está. Es verdad, he cambiado las bases de ejecución, porque mire, antes un contrato yo llamaba a la empresa, me traía la factura y ya está, y ahora, mire, tengo que llamar a alguien y decir, oye, hazme cuatro líneas de un informe de justificación de que el contrato se necesita, porque hasta eso dice el Tribunal de Cuentas. Eso es lo que ustedes han cambiado. ¿Cuántas empresas, 20 de trabajo menor, trabajan para la ciudad autónoma? ¿Cuántas? ¿Cuántas empresas pequeñas en Melilla? ¿Cuántas? Más de 100 empresas hacen trabajos menores en la ciudad autónoma. El año pasado, nada más que en Fomento, fueron más de 40. Más en Vimbesa, más medioambiente, más festejos, más bienestar social, más de 100 empresas. Por lo tanto, el dinero circula para todas las empresas pequeñas. La tensión llegó a subir incluso más durante la segunda interpelación socialista. En este caso, defendida por el diputado Dionisio Muñoz, que preguntó directamente al consejero de Fomento las razones por las que todavía no se ha llevado a cabo el cambio de calificación del antiguo cuartel de Valenzuela, cuando, teniendo el PP mayoría absoluta, supedita ahora la decisión a una aprobación de todos los grupos de la oposición. ¿Qué está pasando en su gobierno, señor Imbroda? ¿Cómo un acuerdo del Consejo de Gobierno ya tomado es rechazado por el señor Marín, que dice que no va a firmar este convenio urbanístico que él mismo ha propuesto, que ha aprobado el Consejo de Gobierno, que le ha mandatado, no solo lo ha aprobado o ha acordado, le ha mandatado que inicie el trámite administrativo y, además, publique durante 20 días este acuerdo públicamente para que se pueda continuar, sino que dice que, como él es el responsable, no lo firmará hasta que haya unanimidad? Señor Muñoz, usted vuelve a sus andadas y se convierte en un auténtico trilero. Presidente, presenta una interpelación con una serie de exposición de motivos, con una serie de argumentos, llega a este pleno y saca otra de la chistera y se pone a debatir sobre una cuestión que no viene recogida en su interpelación. Pero no importa, señor Muñoz. Yo no me voy a negar a debatir con usted sobre este asunto o sobre lo que usted quiera, aunque se convierte usted en un auténtico trilero y cambie las fichas, las intente mover e intente engañar a este grupo político. El presidente ha anunciado que esta mañana se ha cursado denuncia contra el diputado socialista por una de sus publicaciones en las redes sociales, al tiempo que le ha acusado de empezar pidiendo viviendas de protección oficial para terminar defendiendo que el promotor no pague plusvalía urbanística alguna.